Pasaron dos o tres años o más, aparecieron dos hombres y dicen ¿Quiere ir a pasear a Italia? Quiero, quiero. Dicen, bueno, nosotras regalamos el viaje. Bueno, fuimos allá, lo que teníamos que conseguir era una familia que nos recibiera allá para que nos quedáramos. Ellos nos llevaban a pasear y todo. Pero entonces, a quedarnos donde está y nos daba. Y bueno, fuimos 15 días. Me conoce todo el mundo. Me conocen todos. Mamina me hizo un reportaje en el Diario Progreso. Me hicieron un homenaje en la piedra. Me hicieron un homenaje de Italia. Vinieron de Italia para hacer un homenaje. Vinieron de Italia. Para que tenga, hay una revista también adentro, que soy la persona más que vivo, más años que está en Italia. No sé cómo es. ¿Cómo es, Jenny? La más longeva de la región en el extranjero. Pero, yo creo que sigo. Yo estoy bien. Mis hijos son muy buenos conmigo y todos me acompañan. Están siempre uno u otro. Mis nietos, todos. Pero, salón. ¡Gracias!